Muy buena gente, ¿cómo andan? Espero que bien. En este caso vamos a estar hablando sobre el Hydro de Tomarket, que faltan ya 6 días para que se esté listando, para que se dé el TGE de la moneda. No se saben muy bien los exchanges, por el momento tenemos a BitShet y al exchange de Gate.io. Me pareció ver también publicidad de OKEX, pero no sé si está confirmado, por lo menos en lo que serían sus redes sociales, solamente vi de los primeros 2 exchanges, BitShet y Gate.io. Así que estamos a la espera, en estos 6 días que restan, de que se sumen otros exchanges. Ok, datos a tener en cuenta para este Hydro y para todos los demás que se están por venir, es que la narrativa de Hydro gratuitos cambió un poco, ahora es pagar para ganar. Básicamente vas a tener que estar pagando pases OG, pases premium, estrellas, como en este caso de Tomarket, para subir niveles. Y por lo general vas a gastar OTON o estrellas mismas de Telegram, que se pagan obviamente todos con dólares. Así que eso de estar farmeando lo de gratis ya no es tan conveniente, por ende, esto se lo comento para bajar un poco la espuma, en el sentido de que a muchos piensan que por dedicar un par de horas van a estar ganando 50, 100 dólares y la realidad es que no es así, después terminan ganando 1 dólar o 2 dólares y terminan puteando y tirando food. Esto está claramente a la vista, ahora todos empiezan a poner cosas de pago y también es parte de que la gente lo paga, porque si vos no lo pagas directamente dejan de aparecer, si vos lo dejas farmear esto se funde y bueno, todo es así. Y por ende también hay que aclarar otra cosita, es que los airdrops que se deberían estar farmeando, por lo menos nosotros deberíamos elegir qué airdrops farmear, son los que te ocupan menos tiempo. Por ejemplo, un Tomarket te saca, no sé, 5 o 10 minutos como mucho, pero en cambio si vos farmeas airdrops que son, por ejemplo, esos de minería, que tenés que desbloquear tarjetas, estilo Cancer Compact, X Empire, te llevan horas quizás para farmearlo y después te terminan pagando 5 dólares, qué sé yo. Así que bueno, está en nosotros en elegir airdrops que sean rápidos para farmear, que te ocupan poco tiempo y que te pidan menos cosas, o sea, que no se pague demasiado. Si vos pudiste farmearlo y llegar a un nivel aceptable, por ejemplo, con Tomarket, cuando arrancó en la primera season, podríamos decirle, donde se hizo la primera snatcho para saber en qué nivel quedamos, bueno, si vos lo farmeaste bien, este airdrop, en teoría, sin pagarlo, debería pagar algo digno. Y si no, bueno, si estás ahora entrando, faltando una semana, dos semanas, qué sé yo. Si vos haces cosas de pago, es muy probable que puedas escalar y recibas una recompensa, pero es arriesgado, porque ahí vas a estar arriesgando dinero para ver si lo podés duplicar en su efecto. Y hablando con sinceridad, chicos, yo creo que el airdrop de Tomarket va a ser otro de los tantos que va a pagar en promedio, no sé, 20, 30 dólares. Así que tómenlo con pinzas, vean si lo quieren farmear. Yo estoy esperando justamente que haya noticias de otros listamientos, cuando empiezan a aparecer más exchange, estilo, no sé, OKEX, te aparece capaz un Kucoin, empiezan a aparecer de los principales como Bybit, Binance. Ahí, bueno, esto decís, esto va a tener visibilidad, va a haber liquidez, mucha gente lo va a querer comprar, quizás para especular un poco. También entran parte ahora lo que se ve en los futuros. Muchos empiezan a shortear, entonces entran a jugar los market makers, que quieren hacer que todos los que están shorteando queden empomados, y te hacen que suba el precio, si hacen que suba el precio en futuro, por ende, en spot también va a subir, y ahí quizás podés obtener una ganancia, como pasó con Katz, el caso de Katz es clarísimo, se listó, y en vez de empezar a caer, comenzó a subir, y eso es claramente porque todos aquellos que empiezan a shortear las monedas, los market makers, hacen compras y hacen que todos esos short que tenían en estos blobs, se los llevan puestos. Esto si quieren en algún momento se los explico, pero es una estrategia que tienen también los exchange, porque ellos ganan con todos los que se empiezan a apalancar en futuros. Y bueno, eso también hace que en la parte de spot vos puedas llegar a tener una buena ganancia, porque imagínense que el token toma, se termina listando, hacen un buen eidrop, reparten una cantidad digna, y de golpe empieza a subir y te hace un por dos de cuando se lista. Y bueno, ahí vos pudiste hacer un por dos de ganancias también. Pero bueno, depende mucho de la especulación, por eso les digo, tómenlo con pinza, farmeenlo, si quieren, si están a una semana, ahora, a seis días de farmearlo, si quieren hacerlo, háganlo. Esto depende de cada uno. Es como el que preguntó la otra vez en el canal, ¿se puede vivir de los eidrop? Y la realidad es que depende mucho del sueldo básico de tu país. Si en tu país, no sé, tenés un sueldo básico que está en torno a, no sé, 100 dólares, y acá agarrás dos, tres eidrop de estos y capaz que sí. Pero bueno, es todo especulación. Ahora, como les digo, hay muchas cosas que son de pago, por eso se los comentaba en videos pasados de que traten de agarrar una parte de esa ganancia, transformenla en tón para farmear. Esto se lo repetí varias veces. Y bueno, y ahora justamente es esa parte de la ganancia que la necesitamos para farmearlo. Pero bueno, vamos a ir directo al eidrop, así no les doy tanta vuelta con este sermón, pero creo que es algo básico que tienen que entender para que a la hora de farmearlo no estén todos esperando ganancias exorbitantes cuando por lo general son eidros de gratis que terminan dumpiándose en el mismo día que se lista. Bueno, vamos a arrancar con la explicación del bot de Telegram para poder estar sumando puntos y luego estos puntos se conviertan en el token toma. Lo que tenés que hacer, hay dos cosas importantes, tenés los niveles y tenés los tomates que vas juntando. Los tomates son en base a tareas, en base al arbolito que vas farmeando cada tres horas, vas a tener que recolectar todos los tomates y después tenés distintos juegos como este, el juego de que van cayendo los tomates y tenés que agarrarlo, este otro que está del piso. Bueno, vamos a arrancar con el primero que es el árbol. El árbol cada tres horas vos podés hacer el harvest de todo lo que se juntaron de tomates. Un truquito para sacar un poquitito más es antes de que se llene o a medida que vayas entrando sacudir el árbol y eso te va a arrojar los tomates que vayas acumulando en ese momento. Después, bueno, cuando llegue a las tres horas ahí haces el harvest total. Después, ¿qué más tenés? Si vos vas al apartado de los tomates, el total te van a figurar todos los harvest que hagas y las tareas que vayas acumulando y todo eso va a ir sumando una cantidad de tomates. Después tenés el apartado este donde tenés un tomate en el piso, vos podés hacer el claim gratuito de 5.000 tomates todos los días, haces un claim gratuito. Y después tenés el apartado de pago. Acá si vos querés pagar, vas a tener que estar usando dinero para poder estar sacando 45.000. Yo en mi caso no lo hago porque no me interesa, pero bueno, pues se podría hacer tranquilamente. Después tenés este apartado. En este apartado se venden estrellas, básicamente. Vos podés... Perdón, en este apartado es por promociones de referidos. Si vos juntás gente que entre con tu enlace de referido, vas a poder estar sumando estrellitas. Estas estrellas después te sirven para estar subiendo los niveles. Yo les voy a dejar mi enlace. Si quieren utilizar el mío, buenísimo. Me estarían ayudando un montón con el airdrop. Y después vamos a ver si cuando termine el airdrop, si sacamos algo digno, vamos a hacer un sorteo para la comunidad para todos los que me estuvieron ayudando. Así que si me quieren dar una mano, estaría buenísimo. Y además, bueno, en ese caso se lo voy a estar recompensando. En este caso, bueno, después tenemos el apartado de lo que sería la bomba. En este caso son tomates que van cayendo. Fíjense que hay que apretarlos. Tenés uno que congela. Básicamente, bueno, acá ni siquiera tenemos que hacer clic. Fíjense que nosotros podemos arrastrarlo así y vamos pegándole a todo. Me dio una porquería jugar esto en lo que sería computadora. En el celular es más rápido, lo hacés con los dedos. Pero bueno, tenés 30 segundos, vas agarrando todos los tomates y la idea es sumar la mayor cantidad de estos tomatitos que después se van a terminar convirtiendo en puntos y, bueno, esquivar las bombas porque las bombas te sacan de a 100. Así que, bueno, vamos metiendo todo esto que termine rápido, cosa que ya podemos seguir con el resto del video si no se hace eterno a esta parte. Bueno, una vez que terminás, te van a decir la cantidad de puntos que sumaste. Si lo querés compartir, te va a dar 50 más. En mi caso no lo voy a hacer. Es mi modo ejemplo. Ya, bueno, tenemos el árbol, el tomate del piso, el harvest. Tenemos la parte del jueguito de la bomba. Bueno, le mostré esta parte de lo que serían los referidos. Después tenemos esta otra parte de las estrellas que se compran. Esto sí es lo que le quería decir. Vos podés comprarlo con estrellas o comprarlo con ton. Y esto te da 15 estrellas para ir sumando. Esto te sirve por si estás cercano a pasar un nivel, compras 15 y te olvidás porque si no, a veces es complicadísimo estar consiguiendo esas estrellas. Después, fíjense que acá como yo tengo 31 estrellas, bueno, no me deja entrar, la podés utilizar en el apartado de los niveles. Tienes varios niveles. Con mayor cantidad de nivel, obviamente vas a recibir mayor cantidad de premios. Mi idea es llegar a platino. Más de eso no voy a llegar porque me quedan 6, 7 días, 6 días, perdón. Y a estos niveles no voy a poder pasar. Pero bueno, me parece bastante bueno ya tratar de por lo menos llegar a ese nivel. Voy a usar las 31 estrellas que tengo. Fíjense que me quedan 32 más para llegar. Creo que en estos 5 días voy a conseguirlas. Y bueno, después son, por lo general, por cada nivel, cada uno de estos tenés hasta el nivel 4. Después del nivel 4 pasás al siguiente. Fíjense que en mi caso ya estoy en gold y voy a pasar a platino. Platino 1, tenés que hacer 1, 2, 3, 4 y después pasás al siguiente. Bueno, y después lo último sería el juego. En este caso es un spin en el cual vos todos los días podés tirarlo, podés hacerlo con estrellas. Te dan de gratis alguno, uno por día si no me equivoco. Después tenés un spin, bueno, como le digo, con estrellas y después con estrellas pagas de Telegram. Esto ya es de pago. Esto es utilizando tus mismas estrellas y viendo la posibilidad de sacar algo extra. Pero bueno, eso es todo casi partes de pago. Podés ganar tomates. Acá están los premios. Son tomates, podés estar ganando estrellas, ton, sería un golazo si ganás un ton. Y bueno, por cada uno que utilice tu enlace referido te va a sumar chances para el spin. Así que está buenísimo en ese sentido. ¿Qué más? Después tenés el apartado acá de tareas que ya sería de las últimas cosas del juego porque tenés un combo diario. En este combo diario es seleccionando las caritas. Esto lo vamos publicando en Telegram si quieren unirse a Telegram. Ahí le estamos dejando todos los combos diarios ya sea de este, MemeFi, por lo menos lo que estamos formando en el canal. MemeFi, este y Mayor que son el otro que vamos a estar hablando en un video próximo así como MemeFi le voy a estar compartiendo por lo menos mi punto de vista de esos Eidrop. Bueno, en este caso podés ganar 20.000 tomates la estrella y 5 chances para el juego de la bomba. Después estas sorpresas me parece que algunos lo pueden ganar otros no, pero bueno, cada 24 horas se resetea este combo diario y después tenés la parte de pago acá tenés que pagar con 0.1 ton y te van a estar dando 10 estrellas para subir niveles y después tareas sociales. Esto es más de lo mismo, tenés bonus tasks que son con alianzas con otros botes de Telegram y listo, se acabaron la parte de los juegos. Eso es lo que tenés que hacer en el hidro de tomar que más no hay. Después tenés la parte de referidos, pasas referidos, enlaces referidos. Yo acá le agradezco a todos los que utilizaron mi enlace, tengo 50, la verdad que bastante, creo que yo que, por lo menos para todos los videos que le estuve dedicando, que son como 4 o 3, también le dediqué un apartado, fíjense acá, en lo que sería la página de Crypto Freak. Para todos los que tengan dudas, acá tienen un tutorial paso a paso de cómo participar en lo que sería Tomarket. Así que bueno, para todo lo que le estuve dando a la comunidad, creo que está bien. Me lo merezco, che, que no sean malos. Porque después te dicen no, porque con los referidos vas a sacar ventaja. Y sinceramente sí, vas a sacar un poco de ventaja, pero también hay que ponerse a hacer los videos, dedicarle horas y horas a hacer contenido, ya sea en Twitter, en Telegram, ya sea por la parte de, bueno, en la página web, en los videos, y todo eso lleva tiempo. No es tan fácil como decir, tenés referidos y tenés ventaja. Creo que es una parte de la ganancia que haces por todo el contenido que dedicas a la gente. Y bueno, igualmente yo como les comento, si yo voy a sacar algo digno lo vamos a estar sorteando para la comunidad. Así que esto, todas estas cosas vuelen. En ese sentido va para la comunidad. Último que les quería comentar es sobre el mínimo ranking para poder estar recibiendo el headro, que es bronce. En bronce vos vas a estar recibiendo el headro y esto le estoy diciendo súper transparente. Vos en cada nivel, fíjense que tenés clay, stone y iron para llegar a bronce. En cada uno de estos tenés cuatro niveles y en cada nivel tenés 96 estrellas si no me equivoco. Por ende, ténganlo en cuenta por si quieren farmearlo desde ahora, están muy justos con el tiempo. Pero bueno, cada cual que haga lo que quiera. Yo simplemente se los comento y le estoy siendo transparente con la cantidad de niveles, la cantidad de monedas y todo lo que tenés que hacer para poder llegar. Si lo haces de pago es muy probable que llegues, pero bueno, si lo haces de gratis es improbable que llegues a esos niveles porque tenés que estar todo el día y además no te da el tiempo para poder juntar esa cantidad de estrellas. Pero bueno, los que lo hagan de pago es muy probable que puedan llegar. Yo en mi caso, como les digo, hice cosas de pago. Si no me equivoco, habré gastado entre 30 dólares, 20 y 30 dólares en este drop. Y creo yo que si llego a lo que sería Platinum puedo estar recuperando. Recuperando y si recupero y quedado en parda bueno, no pasa nada. Si llego a hacer 1x2 un golazo porque todo eso, como les digo, lo reinvierto y lo convierto en ton y esos ton creo yo que en algún momento se van a revalorizar más si siguen saliendo estos de hidro que van pagando ya sea poco o mucho dependiendo de la dedicación, dependiendo justamente el tiempo que le dediquemos y también como lo farmemos terminan pagando algunos más, algunos menos y algunos son una porquería. Pero bueno, le estoy siendo transparente y le voy con la verdad, por lo menos mi verdad de cada uno de estos hidro. Así que si la información les gustó, lo único que les pediría es que se suscriban, le den a la campanita, algún comentario, todo es bienvenido para el canal y me sirve un montón. Si se pueden unir a las distintas redes sociales, yo acá les voy a estar dejando en la descripción todas las redes sociales, me van a ayudar mucho con Twitter, quiero llegar a los 1000 en Twitter, 5000 en YouTube, estamos creciendo bastante. En Telegram vamos a ponerle un poquitito más de onda para ver si podemos estar metiendo más contenido o más interacción referido a trading. Por eso estoy sacando videos de trading, sé que a la gente no le gusta mucho los videos de trading, me doy cuenta en la cantidad de gente que los ve, pero sinceramente la parte de trading es lo que, por lo menos a mí y creo que a todos les debería estar generando más ganancias y los es, obviamente a conciencia. Con lo último que estuve sacando del canal referido al apartado de minería de CoinEx, fíjense que ya vamos por el primer día casi completo y seguimos sumando monedas de lo que sería Conan, que es el token meme que está saliendo. Fíjense en mi caso el primer día ya sumé 51 monedas, 51 mil perdón y esto significa 1.5 casi 2 dólares en un día. Así que vamos a ver cómo se comporta, si no me equivoco depende de cómo va variando el token también, ya se lo compré, lo vamos a hacer transparente en todo sentido, debe ser un dólar como mucho, vamos a ver, 51 mil, sería un dólar punto 33 en un solo día, así que me parece bastante bien por la inversión que vas metiendo hacer en un solo día esto y sumarle que van a ser 5 días capaz que esto se revalorice porque ahora está en pisos imagínense que pueda ser un por dos y capaz que esto se termina convirtiendo en 10, 20 dólares que lo convertís de nuevo en más Zed por lo menos en mi caso es así. Así que bueno, también para todos aquellos que quieran participar de estas estrategias de CoinEx les voy a estar dejando mi enlace referido y bueno, quizás estas monedas también de Zed como las que se vienen traeando yo en mi caso traído Zed me parece que la revalorización que está teniendo es importante y quien te dice que estas monedas después se terminan convirtiendo en algún posible BNB depende de cómo se comporte también el exchange pero bueno en ese sentido es todo especulativo y vas haciendo interés compuesto haciendo una bola de nieve con lo que vas juntando y después también podés participar en otras monedas de otros exchange como tenés la de Bichet tenés la de Vibe tenés la de Gaitio el otro día me escribieron preguntando por el token GT así que bueno todas esas monedas también vamos a estar analizándolas si no se la quieren perder como les digo ayúdenme con lo que serían las suscripciones en los distintos canales que bueno en cada uno de ellos voy pasando información les mando un abrazo grande que tengan un gran día chau chau